Váyatela, váyatela tú chicos, que eres un pesado, unidote a mi directo, vete, ¿de dónde eres de Valencia y tú? De Madrid, ay yo me voy a ir a vivir ahí creo Hola Martín, otro fenómeno, ¿qué estás con...? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Con ese? ¿Qué estás con Josaka? Ahí, o sea ahí metió los dos, menudo fenómeno Hostias, qué pena, qué pena das tú chaval, que es más pesado, a ver fan Ah, vale, me voy a matar Rey, o yo qué sé ¿Qué dices Tete? Miren, menudo fenómenos No tenéis mejores cosas que hacer, fumar porros, lo que hacéis siempre, fan tú y tu amiga, yo de ti, ¿de qué? ¡Madre mía! Fan dice, va cocinera Como buena mujer cocinando, di que sí, ahí, espérate Chacho, madre mía que te crees, eh, picano o qué A ver, ¿y tú? Eh, yo no me creo nada, la verdad Así que no digas, ¿yo qué me creo? Yo no me creo nada Tú te crees maleantes, gitanos, madre mía ¿Cómo va la generación? Fotógrafa, ¿fotógrafa de qué? Por la cara, fotógrafa Ay, espérate Ay, qué puta madre Peluquista, por la cara, ¿puedes decir cosas con sentido? Gracias Bueno, ya empiezan los pajeros Los qué? Nada No sabes ni leer Has puesto peluquistas Y fotógrafa No sé qué dices Pesado A ver, si es que no vas a saber escribir, eres tú Chico Le viene Peluqui Ah, peluquitas Vale, bueno Es lo mismo Qué peluquista Eres muy linda Me saliste en Foribay Gracias Tío, le quiero enviar el... Va, ya hablamos otro día O sea, hablamos de qué, qué asco Hablar contigo Más te gustaría Buenas noches, buenas noches Bueno, tengo unos pelos de ahí porque me he peinado Y una cara porque no me he desmaquillado ni nada Bueno, no estoy maquillada Se ve mejor así, como Así Tengo la cara más, más Más grasa Pero porque Tengo un calor Yo he pensado hasta bien lo del contenido No voy a hacer OnlyFans ni nada de eso No tan lleno Chinta Tú haces ver increíble todos tus outfits, gracias ¿Cuál es el regalo más grande que quieres? Este Voy a siártelo El regalo que me gusta y el que me gustaría que me donaran Sería La gala No, la foca La foca La ballena O el león No, el león gatito El león gatito es súper mono Siempre hermosa, gracias A ver Vamos a intentar hacer la tortilla Aunque Creo que se me ha pegado un poquito Ay Yo es que no sé cómo me va a salir, eh Lucía, tendrás que hacer las tortillas Qué pedras han Sí Hostia, me gusta leer, eh Es que tengo miopía A ver ¿Cómo hago yo esto? Es que con esto no se puede hacer nada, ¿no? Martín, ¿qué te cuentas que usas ahí de observador? Fumando Ella te envió el gatito, no, no me lo has envió No me lo has envió No me lo has enviado porque fue el 13 A mí no me mientas, eh Y como me lo envié no lo voy a ver ahora A ver ¿Cómo le doy yo la vuelta a una tortilla? Espérate Es que de aquí se me ve mejor Mira, estoy más boca de aquí Pero es que de aquí parezco Parece que tengo la piel más rara Bueno, estoy igual Sé que ahí ya te envió el gatito Sé que no me lo vas a enviar Hola, just me A ver, coño Esta es muy guapa No sé por qué te ves mal No me veo, no Pero esta luz no me favorece Ay Su puta madre, ¿no? Ay, que me quemo Bueno, hermosa Me despido Adiós Ay, qué raro No me has preguntado por los chobacos Gracias por el TikTok A ver Ahora vengo Y he vuelto Si te pregunto 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 Si la puedo una vez Pero siempre me preguntas Doscientas veces Cocino de puta madre De verdad Yo no entiendo Esto Ah, me he quemado Y tú siempre me dices Que lo ¿Por qué? Porque así Ojo, mira Flipas Pedazo de tortilla Ay, que se me rompe Pedacines blancas Pero ahora las de una Negras, mira No, qué locura Flipas Vamos a ver Mi gato Listo Listo Ay, que no me de Es que me da, tío A ver si veis su patita Tienes que echarle Echarte Dove Me echo Nivea Nivea me gusta más A ver, acerco ahí la cámara A las oxigas No, que me da vergüenza Que me tengo que depilar Fumando mi habitación Tío, me da una rabia Que los pantalones me vengan Anchos de cadera Me tendría que venir así ¿Y cómo hago yo Para que me vengan así Y no así? Es que me da una rabia Porque mira Me sobra literal Una mano entera Aquí me cabe una mano Once de baja Y me da una rabia De eso, tío Qué lindas estas gracias Cintura No, con cintura Se me queda fatal Y es que así No me lo voy a poner Qué motivo No me ha puesto este Mira Y luego Si me lo pongo Como las Del TikTok así No puedo Porque Y queda fatal Y queda horrible esto Porque quedaría así Y así queda horrible Así no me lo voy a poner Pero creo que tengo una solución Ya sé Hace como así ¿No? Hacer así Y así Pero es que así queda también fatal No lo entiendo A ver Me cago en la agustiana ¿No? Gracias por la rosa Uy, ¿qué pasa? Axilas, chicos Ustedes digan así Ustedes creen que tiran así Las blancas a oscuras Te quedan pequeños Me quedan grandes De cadera grandes Espérate Ay, que no puedo Tú que estudias Ay, que no No sé No se mete, ¿eh? ¿Ves? Pero no Me tendría que quedar así En vez de así En vez de así Y una no De así Me tendría que quedar así ¿Tú que estudias? Eh, panadería Y pastelería 360 No ¡Onteba, Fana, no! Uy Uy Uff Hola, ojitos lindos Hola Ja, ja, jo ¿Qué pasa? Es que no voy a hacer Entre que me da vergüenza Y Y que no quiero que se me conecten Pagines Ey, hola Porque si hago así La verdad No, no había cenado Y mañana tengo Que ir a Trabajar a la una ¿Los has dicho en serio? ¿Qué tal en serio? ¿No me ves? ¿Se la grabó? ¿Cómo? Comiendo Bueno, no sé que te Bueno, no se te ve Estas con vaqueros cortos Pero No se te ve nada Ya Mira ¿Cómo que? Ay, mi amor Voy a finalizar Quiero hacer cositas Bueno, a lo mejor Inicio otra vez Oye, ¿tú sabes que De panadería conmigo Si pone Llevarura química Llevarura fresca O de panadería Sí Bueno Yo siempre lo hago Con Fresca Oye, tío Bájate ya Machu Hasta luego Hasta luego Adiós A lo mejor Inicio otra vez Ay Bájate ya Bájate ya Levarura